¡Hola niños! ¡Hola Profe Nadie! ¿Cómo están? ¡Bendecidos! Y en casita ¿Cómo están? ¡Que se escuche! ¡Bendecidos! Estamos bendecidos porque Dios está con nosotros, porque Jesús pelea nuestras batallas, porque el Señor está de nuestra parte. Y empezamos el programa de hoy en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Juntamos nuestras manitos, cerramos nuestros ojitos, abrimos el corazón e invocamos a la mamita de Jesús diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos más que gracias a nuestra madre porque nos está acompañando cada día y en cada programa. Vamos aprendiendo cosas maravillosas de su hijo. Y el día de hoy quiero invitarte a que en este momento le llames a tu amiguito, a tu primito, a tu mamá, a tu papá, porque juntitos vamos a pasar este momentito para hablar de Dios, para cantarle a nuestro Dios, y para aprender muchas cosas hermosas en su nombre. Y el día de hoy quiero invitarles a todos a que abran su corazón, abran su mente, porque vamos a escuchar la palabra de Dios sobre el tema de las parábolas. Escuchemos. Yo conozco. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Jesús continúa. Había un hombre que tenía dos hijos, el menor y hijo a su padre. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevivió en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio a un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos. Pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo. ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fueron de su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló. Padre, he pecado contra Dios y entre ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores. Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenlo en ello en el dedo. Y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y matenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor, que estaba en el campo al volver cuando se encontraba en la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió. Tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado y sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre le salió a suplicarle, pero él le contestó. Hace tantos años que sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelves a hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero en prostitutas, haces matar el ternero gordo. El padre le dijo. Hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Ay, qué bonito! ¡Es su papá! ¡Mira cómo ha aquí! ¡Mira cómo ha logrado! Dos hijos tenía un señor, el mayor y el menor El mayor era obediente, el menor escasamente El menor dijo a su padre, mi herencia es de darme Como el padre se la dio, aquel hijo se marchó Y se fue por el ancho mundo, como rico vagabundo Gastó el dinero muy pronto en mil juergas, el muy tonto Cuando no le quedó nada, la comida le faltaba Trabajó cuidando cerdos, pero siempre estaba hambriento En el colmo de la pena, se acordó de aquellas cenas Que su padre le servía a los siervos que tenía Volvió a su padre y le dijo No merezco ser tu hijo Trátame como a un esclavo Pero a cambio de un bocado El padre lo hizo callar Lo hizo callar De eso ni hablar Mandó traer un vestido Hecho del mejor tejido Un anillo de brillantes En su dedo como antes Le mató el mejor ternero Y lo asaron todo entero Hubo música de fiesta Y manjares en la mesa El hermano mayor se enfadó Porque el padre perdonó Como el padre que se alegra Por el hijo que regresa El padre Dios se contenta En el cielo a nuestra vuelta En el cielo hacen más fiesta Por uno que se arrepienta De por cien que nunca pecan Y de Dios nunca se alegra Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos Tenía todo lo que un joven de su edad Puede desear Ya que su padre tenía riquezas abundantes A pesar de todo esto Al joven no le parecía suficiente Todo cuanto tenía a su alcance Y un buen día dijo al padre Padre, dame la parte de hacienda Que me corresponde Y él así lo hizo Le repartió a los dos hijos la hacienda Pocos días después El hijo menor Vendió la parte de tierra Que le correspondió Así como el ganado Y todas las piezas Y utensilios de plata Reunió todo el dinero Y se marchó a un país lejano Donde lo malgastó Viviendo como un libertino Invitando a fiestas A los que creyó Que eran sus nuevos amigos Y le decían ¡Salud amigo! Tú sí que sabes organizar fiestas Eres nuestro mejor amigo Entonces él Se decía así mismo Ahora sí que tengo Verdaderos amigos que me tienen Cuando hubo gastado todo el dinero Sobrevino un hambre extrema En aquel país Y comenzó a pasar necesidad Un día Cuando ya le abandonaban las fuerzas Pasó junto a él Un ciudadano de aquel país El joven Extendiendo las manos Le dijo Necesito trabajo Para poder comer Este le contestó Solo puedo ofrecerte Un sitio en mi finca Continúa Hasta el final del camino Y al llegar Di que yo te envío Así lo hizo Y le pusieron A apacentar puercos Tengo tanta hambre Que desearía llenar mi vientre Con las agarrobas Que comen esos puercos Pero nadie se las daba Al atardecer Estando descansando Y descansando de la dura jornada Entró en sí mismo Y se decía ¿Cuántos jornaleros de mi padre Tienen pan en abundancia Mientras que yo aquí Me muero de hambre? Entonces Se levantó Se ciñó Y pensó Iré a decirle A mi padre Padre Pequé contra el cielo Y ante ti Ya no merezco Ser hijo tuyo Trátame Como a uno De tus jornaleros Y partió Hacia su padre Estando él todavía lejos Le vio su padre Y conmovido Corrió a su encuentro Se echó a su cuello Y le besó efusivamente El joven Maloliente Con las ropas rasgadas Cayó de rodillas Ante él Puso la cabeza Sobre el vientre De su padre Y le dijo Padre Pequé contra el cielo Y ante ti Ya no merezco Ser hijo tuyo Pero el padre Puso sus manos Sobre él Rodeándolo Con su manto Y dijo A sus siervos Traed a prisa El mejor vestido Y vestidle Ponedle un anillo En su mano Y unas sandalias En los pies Traed el novillo Cebado Matadlo Y comamos Y celebremos Una fiesta Porque este hijo mío Estaba muerto Y ha vuelto A la vida Estaba perdido Y ha sido hallado Y comenzaron Con la fiesta Su hijo mayor Estaba en el campo Y al volver Cuando se acercó A la casa Oyó la música Y las danzas Y llamando A uno de los criados Le preguntó ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Él le dijo Ha vuelto tu hermano Y tu padre Ha matado el novillo cebado Porque le ha recobrado sano Él se irritó Comenzó a dar vuelta De un lado para otro Y no quería entrar Entonces salió su padre Y acercándose Le suplicaba Ven hijo Entra en la fiesta Tu hermano Ha vuelto Pero él replicó Y dijo Hace tantos años Que te sirvo Y jamás dejé De cumplir Una orden tuya Pero nunca me has dado Un cabrito Para tener una fiesta Con mis amigos Y ahora que ha venido Ese hijo tuyo Que ha devorado Tu hacienda Con prostitutas Has matado para él El novillo cebado Pero él le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío Es tuyo Pero convenía celebrar Una fiesta Y alegrarse Porque este hermano tuyo Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido hallado Volvemos enseguida No te vayas Sonríe Sonríe Con el gozo Que Dios te da Sonríe Sonríe Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Brillará, brillará sin cesar Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Brillará, brillará sin cesar Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Brillará, brillará sin cesar Toma en mano esta luz y hazla tú brillar Toma en mano esta luz y hazla tú brillar Toma en mano esta luz y hazla tú brillar Brillará, brillará sin cesar Brillará, brillará sin cesar Un día Jesús narró la parábola del Padre bondadoso Para mostrar el gran afecto que tiene Dios hacia nosotros Les voy a contar la parábola del hijo pródigo Un hombre tenía dos hijos El hijo menor le pidió la herencia y se fue Allá malgastó su dinero En fiestas y en diversiones Estaba tan necesitado que se puso a cuidar cerdos Reflexionó y decidió volver a su casa Con su padre Para que lo trate como un sirviente Porque no se merecía ser tratado como antes Llegó a su casa y el padre le recibió con un abrazo Y con una fiesta Nos alejamos de casa cuando desobedecemos Cuando no hacemos nuestro trabajo Cuando no respetamos a los demás Cuando mentimos, cuando nos enfadamos, etc. Volvemos a casa cuando nos arrepentimos Pedimos perdón a Dios o a la persona a la que ofendimos Dios Padre siempre nos espera con los brazos abiertos Podemos pedir cosas a Dios con toda confianza Porque somos sus hijos Dios ya sabe lo que necesitamos antes Y mejor que nosotros Pero quiere que lo pidamos Y que lo hagamos con insistencia Dios Padre Misericordioso Perdona siempre a sus hijos Que se arrepienten de corazón del mal que han hecho Música Música Si sentís un murmullo muy cerca de ti Es un ángel Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así Abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel Hay un ángel llevando bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones Música No sé si el ángeles subió o si el cielo bajó Dice que están llenos de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Música Cuando los ángeles pasan la iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Enfrenta al infierno y disipa el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que están llenos de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Esa palma Música Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que están llenos de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Querida familia Qué hermoso, qué alegría nos da compartir con los niños Con los elegidos del reino sus enseñanzas Las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas Pero por el día de hoy terminamos el programa Pero seguimos, seguimos conociendo y aprendiendo más de Jesús En el próximo programa Nos vemos Dios les bendiga Chau 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 Música 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 Queridos padres del IBC, Iniciación a la Vida Cristiana, estamos iniciando este programa, nuestra reflexión que nos corresponde ahora a nosotros, hoy con un tema catequético muy importante que nos trae nuestro IBC, es reflexionar y conocer sobre las parábolas, queridos papás. Importante, porque en Yandeko muchas veces hay purua y la parábola, porque es una palabra griega, parabolé, parabolé, y entonces nos suena también parábola, pero como es una palabra griega, no está sonando tanto para nosotros, parabolé quiere decir comparación, comparación, entonces pones un elemento aquí y le comparás con otro elemento, esto es importante que nosotros entonces sepamos, porque detallaré con las parábolas, las parábolas de Jesús, y entonces cada una de estas parábolas nos van hablando y nos van diciendo cómo el hombre es, cómo el hombre se comporta, cómo somos nosotros. Por ejemplo, tenemos la parábola del hijo pródigo, esta es una parábola, es decir, te está contando un cuento, te está comparando y esa comparación, esa parabolé es el hombre, somos nosotros, nuestras actitudes, y entonces en cada detalle nosotros vamos encontrando nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Alguno nos viene como anillo al dedo, como se dice, hay otras parábolas, porque hay más de 41 parábolas que tenemos en los evangelios, entonces, y siempre hay algo que nos calza mejor, hay algo que nos viene mejor, hay algo que nos habla mejor y nos dice, eso significa entonces parabolé, las parábolas, y tenemos la parábola de la semilla, la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, y así vamos mirando tantas parábolas, y dice que Jesús siempre les hablaba en parábolas, justamente para que pudieran entender. Es interesante, y aquí hay dos elementos y dos características, queridos papás, que nosotros tenemos que saber bien para poder después explicarle bien a nuestros hijos, porque está escrito en la Biblia, eso es así mismo, por malas interpretaciones, y muchas veces hay muchos falsos predicadores, que no le cuyo y cuyo la estudio verdaderamente profundo, y nos dicen cualquier barrabasada, porque nos seguimos un orientamiento auténtico de lo que significa verdaderamente, y entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta parábola del hijo pródigo, entonces, aquí, ¿qué es lo que se está comparando dentro de estas dos características esenciales que encontramos en la parábola? Por una parte, esa comparación, yo puedo mirar, de cierta manera, puedo como que aplicar a esa realidad mía a través de ese cuento, el hijo pródigo, el hijo pródigo, entonces, o el hijo menor que pide al papá, quiere dejar su casa, se quiere ir, no es tanto para pensar quién fue ese hijo pródigo, cómo se llamaba, en qué lugar vivía, eso es como cuando comienzan los cuentos, ¿verdad? Había una vez, eso quiere decir en una forma indeterminada, en una forma indefinida, había una vez, se dice, este día, o sea, todos los tiempos, había una vez, a pesar de que te pone como que algo que ha sucedido, algo que sucede, y algo que sucederá, pero por otra parte, entonces, te va describiendo, con las características de cada personaje, pero aquí viene la segunda cosita, característica de la parábola, es el aspecto enigmático, y por eso dice luego el mismo Evangelio, que Jesús hablaba, dice, en parábolas, para aquellos que entendían, es decir, para otros era como una cuestión enigmática, pero ahí se la enigma, otra palabra ahí, medio así lento, enigma, pero ¿por qué? y porque justamente, el enigma, en este sentido, como te está hablando, a vos, y vos no te tomás por aludido, vos no te tomás por aludido, entonces, claro, y estas dos características, Querido papá, querida mamá, porque esto es importante primero que nosotros entendamos. Y en la medida en que nosotros entendemos, evidentemente que después también vamos a saber transmitir a nuestros hijos. Y en una iniciación a la vida cristiana, hacer este camino y entender lo que es esta parábola. El aspecto comparativo, el aspecto donde nosotros miramos y decimos Esa es la comparación. O sea, tener esa capacidad de aplicación a las situaciones reales de nuestra vida. Pero ciertamente la parábola siempre tendrá un sentido amplio, un sentido amplio para que uno lo pueda aplicar a todas las situaciones de la propia vida y a las situaciones de cualquiera de nosotros, de cualquiera de nosotros. Esa parábola me sirve a mí, te sirve a vos y le sirve a todos. Entonces, queridos papás, es importante que tengamos en cuenta, sepamos entonces lo que significa la parábola. Y aquí mirando este ejemplo que yo les estaba diciendo, Hijo pródigo en el sentido de que se va de la casa, pide, entre comillas, sus derechos, pero todo lo que él tiene o lo que tendría que tener, en realidad no le está correspondiendo nada, nada, nada no le corresponde. Si al final le cuentan, Peaco y tu amba, ¿con qué derecho vos podés decir? No, pero es mi herencia, mi herencia. Sí, será tu herencia, pero eso es si tu papá te deja. ¿Entendiste? Hay muchos papás que no dejan nada, pero más bien, ¿cuál es tu derecho? ¿Cuál es tu pedido que le vas a hacer? La no le condena o mi herencia es la herencia. La herencia es otra cosa, queridos hermanos, queridos papás, otra cosa son los elementos que nosotros tenemos que dejar verdaderamente como herencia, ¿verdad? Que es la educación, la formación, el cariño, el amor, la buena formación, a los hijos, el acompañamiento. Mi algo es la herencia, y a ella es la buena educación, y a ella es la mitad, la ya va ahí a llevar, como un doble. Bueno, desde ahí entonces podemos entender que este hijo pródigo, decimos de cierta manera, le está pidiendo al papá y le está exigiendo, dame la parte que me pertenece, que me eche, porque es la misma que me pertenece. Y cuando se me pertenece, es la misma que me pertenece. Fíjense, queridos hermanos, es dura esta situación. Así que cuando alguien está en la puerta, dice que es la misma que me pertenece, es la misma que me pertenece. Es la misma que me pertenece. 30 años de nuevo, de nuevo, es la misma que me pertenece. Y hay muchas de estas situaciones, lastimosamente. A operar con ñandé, y besé, peñandeña, jenduponana, entonces, pebe, ñandéña, y mombare temiana, ¿para qué? Para dar pasos concretos, ¿verdad? De nuestra vida, para dar pasos concretos, y sobre todo, para poder cambiar nuestra situación, de nuestro caminar, queridos hermanos. hay, 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 Este es el segundo título que se le puede poner a esta parábola, en cuanto que el otro es un hijo pródigo y es una realidad que nosotros encontramos, de los hijos, la yabai, un mino entendeia, un mino no me ingueia pei ni acame, o sea, nos reflexionan, pero muchas veces también, atención, que es fruto de la formación que nosotros los padres le estamos dando a nuestros hijos, entonces pei ni atendeia, los hijos salen y responden de acuerdo también al seguimiento y el compromiso de papá y de mamá en el camino de la educación y de la formación de los hijos, bueno, por una parte, pero aquí viene la segunda parte y se está refiriendo al amor misericordioso de Dios ciertamente, nosotros que nos acercamos a Dios y el papá que es misericordioso, pero en qué sentido, en el sentido de que a pesar de que eso no le corresponde, sin embargo el papá le da y le dice, bueno, Gerard, dé la eña irresponsabilizada a mi entendeia, porque es el amor de un papá, ¿verdad? Yo quiero que vos verdaderamente crezcas, confío en lo que vos estás diciendo, vos me estás pidiendo lo que pertenece, te pertenece, pero confío que eso que te pertenece es para que vos puedas crecer, para que puedas gastar, utilizar y producir como los talentos, esa es otra parábola muy interesante, si te doy diez talentos, entonces te voy a dar tu parte, o sea, ese es el deseo de todo papá, de toda mamá, y entonces le da al hijo, confía, ahí está, la confianza, el amor de un papá, sin embargo sabemos cómo continúa esta historia tan interesante, Lucas capítulo 15, del 11 en adelante, ¿verdad? Y dice que fue y malgastó, o malgasta, y ahí viene entonces, entra en esa situación de dificultad, como es esta palabra, vamos a lo esencial y fundamental, pero Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante, ¿verdad? En esta catequesis que podamos entender lo que significa la parábola, entonces estamos comparando, estas son comparaciones y como decimos nosotros, a quien le queda bien el saco que se ponga, quiere decir que muchas veces a nosotros esta situación nos golpea también, pero en esta parábola de comparación después el hijo tiene un hecho de recapacitar y volver a levantarse y dice, volveré a la casa de mi padre, y esto es importante, esta comparación, que tiene que ser una actitud de nosotros, queridos papás, queridas mamás, tener esa fuerza y esa capacidad de volver a Dios, de volver al padre misericordioso, y el papá le devuelve todo, le devuelve tres cosas importantes, primero la dignidad y eso significa, entonces, justamente el manto, le cubre con ese manto que viene ya desnudo, segundo, le devuelve la realeza, es decir, el anillo, eres hijo, vales mucho ante Dios, te devuelve esa dignidad de hijo de Dios, y luego te da las sandalias en los pies, porque quiere decir, querido hijo, que desde ahora que te has reconciliado y que volviste entonces a Dios, tenés que comenzar a caminar, es decir, tenés que estar bien calzado para poder vencer las dificultades, muy bien queridos padres, vamos a procurar meditar en esto y vamos a procurar hacer nuestra catequesis y nuestro camino de amor hacia Dios y sobre todo del retorno hacia un Dios misericordioso. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, querida familia, queridos papás, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos chicos, en este momento estamos iniciando nuestra catequesis del IBC. Iniciación a la vida cristiana. Iniciación a la vida cristiana, queridos chicos, que nos invita como siempre a reflexionar y a entender sobre temas muy importantes. El tema del día de hoy es especialmente sobre las parábolas. Estamos haciendo en estos días una sección de parábolas, es decir, nosotros queremos conocer, queremos saber lo que verdaderamente significan las parábolas. Entendiendo este lenguaje tan importante que utiliza Jesús, también nosotros podemos entender, queridos chicos, cuál es el mensaje que Él nos quiere transmitir. Vamos a escuchar, vamos a estar muy atentos, queridos chicos, para saber qué es lo que Jesús verdaderamente utilizaba, este método, este instrumento para transmitir su mensaje. Las parábolas son relatos, historias escuetas, claras, sencillas, y su finalidad es transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar. De la manera más fácil de recordar, dice aquí justamente el texto en esta explicación, es tan importante, cómo Jesús utilizaba un lenguaje fácil de recordar. Por eso fuimos viendo tantas parábolas y encontramos también tantas parábolas que Jesús va narrando, va contando a sus discípulos, a la gente, para que ellos puedan captar ese mensaje de salvación que Jesús está trayendo. De esta manera entendemos que la parábola principalmente son estos relatos, son estas historias, muy sencillas, muy escuetas, muy cortitas, significa eso, pero que tiene un mensaje muy profundo. Llega a lo central, transmite lo elemental, queridos chicos, para que nosotros podamos entender en qué consiste la propuesta del reino, la propuesta del evangelio, lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos y sobre todo que nosotros la llevemos en práctica. Entonces, queridos chicos, vamos a escuchar también una música que nos ayude a reflexionar, que nos ayude a entender en este camino también de nuestra fe, a través del arte, a través de la música, cómo nosotros vamos comprendiendo el mensaje de Dios para nuestra vida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, 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 ven a Campaign, Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Estás derramando la unción aquí 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 Espíritu Santo, ven a arme Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Queridos chicos, estamos con nuestro momento de reflexión catequética Nuestro IBC Iniciación a la vida cristiana La iniciación a la vida cristiana Y hoy con este tema que nos ayuda, que decíamos en nuestra definición Las parábolas son relatos muy escuetos, relatos muy concretos y específicos Que nos ayudan, sobre todo, atención, lo que hemos nosotros reflexionado ya en la primera parte A comprender el mensaje del reino de Dios Vamos a seguir reflexionando un poco más y conociendo más las características de una parábola En todas destaca la pequeñez de los comienzos y el crecimiento progresivo de este reino Su fuerza regeneradora para los llamados por Dios a la salvación Que alcanzarán si corresponden esa vocación El crecimiento progresivo es uno de los elementos esenciales que nosotros encontramos, queridos chicos En las parábolas Crecimiento progresivo Y esto también nos dice a nosotros mucho porque estamos en una edad en que estamos creciendo Estamos haciendo un camino progresivo Poco a poco vamos dejando la niñez Entramos en la adolescencia y estamos camino hacia la juventud Por eso, queridos chicos, en este momento es importante Y esto nos viene como anillo al dedo Porque nos está diciendo y nos está hablando a nuestra realidad Lo que está sucediendo también en nuestra propia vida Un crecimiento progresivo Y por otra parte también sabemos que su fuerza regeneradora Que nos ayuda a nosotros entendiendo el mensaje, queridos chicos A regenerarnos, es decir, a caminar hacia la felicidad En el sentido de que comprendiendo el mensaje de las parábolas Nosotros podemos comprometernos y podemos decir Ah, esto es lo que nosotros tenemos que hacer también en nuestra vida Es de esta manera como nosotros tenemos que caminar también detrás Es decir, detrás de Jesús Ir detrás de alguien que nos trae una propuesta de salvación y de felicidad Vamos a seguir escuchando otras características muy importantes de la parábola Jesús predica utilizando parábolas Es decir, ejemplos vivos Imágenes tomadas de la vida ordinaria Dándoles contenidos ricos y amplios Después, un año de recorrer los caminos de Palestina Predicando el Evangelio del Reino Y confirmando su doctrina con innumerables milagros Muchos creen, otros no Jesús habla del reino de Dios, contacto Y utiliza parábolas en las que, sin ocultar que está diciendo cosas nuevas Incita a los oyentes a interesarse Y les advierte Quien tenga oídos para oír, que oiga Entenderán los que tengan un corazón dispuesto a la conversión a Dios Con el rechazo del pecado También en sus formas más sutiles Quien tenga oídos, que oiga, nos dice Jesús Pero entendemos muy bien por qué, queridos chicos Es lo mismo que hoy también nos está diciendo Después de que nosotros escuchamos las parábolas Después de que nosotros escuchamos una narración Un cuento, una analogía, una comparación que está haciendo Jesús También nos vuelve a repetir hoy A cada uno de nosotros, queridos chicos En esta catequesis que nosotros estamos reflexionando y entendiendo lo que es la parábola También, prestemos atención Porque enseguida también nosotros vamos a seguir reflexionando Sobre una de estas parábolas Son tantas Pero al final dice El que tenga oídos, que oiga Esta es una frase crucial de Jesús Porque nos está diciendo El que verdaderamente atiende Y el que verdaderamente quiere cambiar El que verdaderamente quiere ser un chico bueno Un chico que se desarrolla de acuerdo a los criterios y valores de Dios Tiene que tener oídos y escuchar Pero no se olviden que en la Biblia La palabra Shammah, es decir, escuchar Significa obedecer Muy bien, queridos chicos Nosotros volvemos enseguida con nuestro IBC Iniciación a la vida cristiana Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro IBC Iniciación a la vida cristiana Iniciación a la vida cristiana Que significa para nosotros hacer un camino Decíamos anteriormente que una de las características De la parábola es que se nos va presentando Un camino progresivo Esto es esencial para nuestra vida, queridos chicos Porque nosotros en esta etapa de nuestra vida La adolescencia, dejamos de ser niños Estamos en un proceso Estamos en un camino Y sobre todo en un progreso Tiene que ser un progreso Hacia la vida del joven Y luego hacia la vida del adulto Donde vamos asumiendo nuestras responsabilidades El IBC Iniciación a la vida cristiana Significa que continuamente nosotros vamos aprendiendo Cosas interesantes Que el Señor nos va transmitiendo Estamos con las parábolas Y por eso queremos hoy en este día Escuchar una de estas parábolas de Jesús La parábola del Sembrador Es muy conocida Nosotros la tenemos En el Evangelio de San Marcos Que sería el Evangelio original O mejor dicho El primer Evangelio que se escribe Estamos entre el año 65 Cuando se escribe Luego tenemos el Evangelio de San Mateo Y hoy vamos a escuchar del Evangelio de San Mateo La parábola de Jesús El Sembrador Desde el capítulo 13 Y también tenemos otra versión En el Evangelio de San Lucas Estemos muy atentos De acuerdo a esas características Que nosotros hemos aprendido Y hemos escuchado De la explicación De lo que significa una parábola Para aplicarla luego también A nuestra vida Vamos a compartir con ustedes Desde el Evangelio de San Mateo La parábola del Sembrador Aquel día Salió Jesús de la casa Y se sentó junto al mar Y se le juntó mucha gente Y entrando Él en la barca Se sentó Y toda la gente Estaba en la playa Y les habló muchas cosas Por parábolas Diciendo He aquí el Sembrador Salió a sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla Cayó junto al camino Y vinieron las aves Y la comieron Parte cayó en pedregales Donde no había mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Pero salido del sol Se quemó Y porque no tenía raíz Se secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron Y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto Cual a ciento Cual a sesenta Y cual a treinta por uno El que tiene oídos Para oír Que oiga Palabra del Señor Queridos chicos Nosotros acabamos de escuchar Esta lectura Muy interesante Y como se nos presenta Es lo más lindo ¿Verdad? Porque Se nos presenta A un Jesús Que está caminando Que está buscando a la gente La gente que se reúne Y luego Tanta gente Que está junto a Jesús Hay un detalle Muy importante Como comienza esta parábola Dice que Jesús Entrando En la barca No nos olvidemos Queridos chicos Que la barca Para la Biblia Siempre significa La comunidad Significa la iglesia Cuando Jesús habla Habla desde la iglesia Desde la comunidad La palabra de Dios Siempre Siempre va dirigida A la comunidad Todos debemos estar atentos Y todos debemos conocer El mensaje de salvación Porque solamente Si nosotros Como comunidad Nos corresponsabilizamos De hacer crecer Nuestra sociedad Nuestra familia Ciertamente Que tendremos El éxito Que estamos buscando Es decir Los frutos De la palabra de Dios Se realizarán En nuestra vida En la medida En que nosotros Lo vamos escuchando En comunidad Y este es el detalle Que acabamos De escuchar Y se le juntó Mucha gente Y entrando Él En la barca Es decir Un Jesús Que entra en la barca Es la primera Característica De esta parábola La parábola Que nos está Indicando Que la barca Significa La iglesia La barca Significa La comunidad La barca Significa El estar Todos juntos Para entender El mensaje De salvación Que es lo que nosotros Tenemos que hacer Y como tenemos Que caminar juntos Porque fíjense Si uno no está En la barca Y estas son Las famosas sectas Que van Por su cuenta Que no quieren Escuchar Una doctrina Que anima A la comunidad Y a la iglesia Sino que cada uno Hace lo suyo Porque yo pienso Porque yo creo Porque yo Porque yo Porque yo Y sin embargo Son otros intereses Y entonces Esto es lo que divide Eso es estar Fuera de la barca Fíjense Que la parábola Entonces es muy 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 sencilla Y muy concreta Como habíamos dicho En la definición Justamente Bueno queridos chicos Vamos un rato A la meditación Vamos a escuchar Una hermosa música Y luego volvemos A meditar Un poco más Sobre esta parábola Del sembrador Tú Has venido A la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor 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 Que quiera Seguir Amando Señor Me has mirado En los ojos Sonriendo 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 Buscaré otro mar Buscaré otro mar Buscaré otro mar Mi espada Mi espada Tan solo Redes Y mi trabajo Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Buscaré otro mar Buscaré otro mar Estar cuatro Cuatro clases De chicos Cuatro clases De familias Cuatro clases De iglesias Cuatro clases De personas Porque siempre La parábola Es aplicada A cualquiera Y entonces El primero Que aparece Aquí dice El sembrador Va tirando la semilla Y cae al costado Del camino Ciertamente Que son las semillas Que van cayendo Pero Hay una situación Negativa O contraria A esta situación Porque después dice Que vienen los pajaritos Y se comen Esa semilla Evidentemente Que nosotros Inteligentemente Sabemos Que no germinará Nada Absolutamente Nada Es una tierra Que no está preparada Es al borde Del camino Al borde Del camino No se prepara La tierra Y sobre todo Porque vienen Otros animales Y lo comen Dice Eso es lo que sucede También en nuestra vida Queridos chicos Cuando nosotros No estamos preparados Nuestro terreno Absolutamente No está apto Para escuchar Lo que el Señor Quiere de nosotros Y algunos Tenemos Esta actitud Ante la Biblia Algunos tenemos Esta actitud Ante la palabra De Dios Pero después Continúa Entonces Queridos chicos Y dice Que parte También cayó Entre pedregales Nos dice El Evangelio De Mateo Pero sabemos Lo que significan Las piedras Ciertamente Que la semilla Entre el pedregal Hay un poco De tierra Dice No había mucha tierra Brotó pronto Porque no tenía Profundidad La tierra Pero apenas Sale El sol Dice Se quema Es decir Estas situaciones Son las dificultades En nuestra vida Queridos chicos Cuando no tenemos Raíz cristiana Cuando no nos formamos Y no hacemos Buena catequesis Ciertamente Que podemos Entusiasmarnos En la vida cristiana Mostramos cosas lindas Pero después No secamos Después No seguimos Adelante Luego viene Una tercera clase Queridos chicos Que nos dice Que cayó Entre espinos Que linda que es Esta comparación Que hace Jesús Los espinos Entre las plantas Y que es lo que pasa Comienza a crecer Pero recuerden chicos Que los espinos Están allí Son los males De la vida Que nos sofocan Hay tantas cosas En la vida Que nos llevan Justamente A sofocar Ese deseo Interior Espiritual Que tenemos Para crecer Espiritualmente Y por lo tanto Quedamos allí Asfixiados Por situaciones De la vida Del mundo Eso es lo que nos está Queriendo transmitir Queridos chicos Pero por último Como les decía Son cuatro Y el terreno Cuarto Es aquel que tiene Un corazón predispuesto Es la tierra fértil Y así entonces La parábola Nos está enseñando Y nos está animando A cada uno de nosotros Queridos chicos A preparar el corazón A preparar nuestra vida A prepararnos nosotros Para recibir esa semilla Y al final El evangelio dice Y dio fruto Cual a ciento Cual a sesenta Y también otro treinta Ciento sesenta y treinta Quiere decir que cada uno de nosotros Tiene una cualidad En el corazón Y en la vida Cada uno de nosotros Queridos chicos También tiene una preparación Para recibir esa palabra de Dios Dependerá de cada uno de nosotros Cómo estamos preparados Para recibir La enseñanza Y el evangelio de Jesús Ojalá que todos Tengamos Esta preparación De la cuarta clase de tierra Es decir Aquella tierra Fártil Para producir el ciento O el sesenta O el treinta por ciento Queridos chicos Que la bendición del Señor Hoy descienda Sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Y el Espíritu Santo Amén CC por Antarctica Films Argentina